Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en estos momentos tan difíciles para todos los países. Hoy vamos a darle un pequeño recorrido por la ciudad de Panamá para ver qué tal la gente si está acatando las medidas dispuestas por el gobierno para contrarrestar la propagación del virus. Hoy vamos a darle un pequeño recorrido por la ciudad de Panamá. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la terminal de Albrook viendo cómo está de vacía debido a la cuarentena estos días. Vamos a seguir recorriéndola a ver qué más hay. Vamos a ver un poco de la ciudad hoy. A ver cómo está, si hay mucha gente en la calle o la gente está haciendo caso a las restricciones. Hola amigos, estamos aquí caminando, saliendo del trabajo. Vamos a ver qué tal las calles ahorita de la ciudad, cómo se encuentran, si están muy desoladas o no. Acompáñanos. Bueno amigos, vemos que la gente sí está haciendo caso. Quedándose en casa, esa es la actitud, eso es lo que se quiere, así que sigamos haciéndolo bien para que pronto salgamos de esto. Así que cuídense amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!